Determina si la información dada en la tabla es un ejemplo de variación directa, inversa o conjunta. Luego encuentra la ecuación que representa la relación. Muy bien, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de que era variación directa, inversa o conjunta. Aquí le voy a poner directa, voy a empezar con variación directa o bien con que las variables x y y son directamente proporcionales. ¿Va? En este caso, lo que tenemos es que y, y la podemos escribir como una constante multiplicada por x. O bien, podríamos dividir entre x ambos lados de esta igualdad y obtener equivalentemente que y entre x es igual a k. O también podríamos hacerlo al revés, podría ser que x, x sea otra constante, le voy a poner k, pero podría ser otra constante multiplicada por y y entonces aquí dividiendo entre y nos quedaría que x entre y es igual a k. Otra vez, a lo mejor no es la misma k, pero la idea es esta que, que al dividir x entre y o y entre x nos quede una constante. Y hay algunas pistas para detectar que tenemos una variación directa. Por ejemplo, si tenemos que x aumenta, como la variación es directa, y también debe de aumentar. Y también debe de aumentar en magnitud, ¿sí? Por ejemplo, si aquí le pongo un 2 y luego lo convierto en un 4, pues y va a aumentar en magnitud. Bueno, entonces si x aumenta, y aumenta, si x disminuye, y también disminuye. Y otra pista es que si x la multiplicamos digamos por 3, o sea si de x pasamos a 3x, si multiplicamos por 3, entonces y también se multiplica por ese mismo factor, y pasaría a 3y. Y de hecho, esto se puede ver aquí arriba, por ejemplo, si la constante fuera 1, y tenemos x igual a 1, y x lo multiplicamos por 3, entonces x pasa de 1 a 3, y y también pasa de 1 a 3. Muy bien, entonces estas de acá son las pistas para determinar una variación directa. Vamos con variación inversa, o bien que las variables sean inversamente proporcionales. y inversa. En este caso, ahora la relación que tenemos es que y es igual a una constante, pero multiplicada por el recíproco de x, es decir, es la constante multiplicada por 1 entre x. O también multiplicando por x de ambos lados, lo podemos escribir como xy... xy es igual a k, estas dos expresiones son equivalentes, o bien dividiendo aquí entre y, podemos poner que x... x es igual a k por 1 entre y, todas estas de acá son equivalentes y nos dicen que x y y son inversamente proporcionales. Y aquí las pistas son las siguientes, aquí las pistas son que si x aumenta en magnitud, pues a ver qué sucedería, si x aumenta en magnitud, estamos dividiendo entre algo más grande, entonces aquí toda esta expresión sería más pequeña, por lo tanto le voy a poner entonces y disminuye. ¿Vale? Esto es en cuanto a tamaños, pero siendo un poco más concretos, si x pasa a ser digamos 3x, ¿qué sucedería? Pues si aquí en vez de poner x ponemos 3x, estamos dividiendo ahora entre algo 3 veces más grande y por lo tanto esto es algo 3 veces más chiquito, es decir y, ahora en vez de multiplicarse por 3, se divide entre 3, nos quedaría 1 tercio, 1 tercio de y. Muy bien, entonces esta es variación directa, esta es variación inversa, nada más déjame decirte que es variación conjunta, de esta creo que no hemos platicado tanto y no es tan común en los cursos de secundaria, pero igual es bueno verla. Entonces voy a poner aquí variación conjunta... conjunta. Y cuando hablamos de variación conjunta, estamos hablando de más de 2 variables, de una relación de más de 2 variables, por ejemplo, cuando decimos que el área de un rectángulo es igual a su base por su altura, entonces aquí estamos relacionando 3 variables, a a la estamos poniendo directamente proporcional a b y a h. Y bueno, la pista es ver 3 o más variables. Ahora, como en este ejemplo solo tenemos a x y a y, pues claramente no puede ser variación conjunta, entonces podemos descartar este caso, ¿vale? Ya nada más nos queda variación directa y variación inversa, y para eso vamos a estudiar qué le sucede a y cuando x cambia. Por ejemplo aquí, x pasó de 1 a 2, déjame usar otro color, déjame usar otro color, este color rosa, x pasa de 1 a 2, entonces x está aumentando. ¿Qué le sucede a y? Está disminuyendo, 2 pasó de ser 12 a ser 6, aquí está disminuyendo. Entonces suena a que no va a ser variación directa, mira, incluso más todavía, x se multiplicó por 2, pero y se dividió entre 2, aquí se dividió entre 2, entonces no va a ser, no va a ser variación directa, ¿vale? De manera similar, si x pasa de 4 a 1, disminuyó y y pasa de 3 a 12, aumentó, entonces definitivamente no pasa este fenómeno. Y bueno, como nada más son tres cosas y ya descartamos estas dos, pues seguro tiene que ser la tercera, ¿verdad? Tiene que ser variación inversa, pero de cualquier forma vamos a verificarlo, vamos a ver si sí es cierto, pues veamos, aquí no sé si x pasa de 2 a 4, si x pasa de 2 a 4, entonces se está aumentando, se está multiplicando por 2 y aquí la y pasó de ser 6 a ser 3, en este caso se está dividiendo entre 2 y está disminuyendo. Entonces sí, todo pinta a que la relación es una relación inversa, entonces le voy a poner palomita. Pero para asegurarnos así totalmente vamos a hacer la segunda parte, vamos a encontrar la ecuación que representa la relación, entonces como tenemos en mente que va a ser una, una relación inversa, el chiste es ver que el producto siempre es constante. Vamos a ver si sí es cierto, vamos a ver qué nos quedaría, voy a poner por acá, x por y, x por y, ¿qué nos quedaría en cada uno de estos casos? Si x es 1 y y es 12, el producto es 12, 2 por 6 también es 12, 3 por 4 también es 12, y finalmente 4 por 3 también es 12, ¡guau! ¡Qué suerte! Entonces el producto de las dos siempre es igual a 12, es decir, tenemos x por y es igual a 12 y por lo tanto esta es la ecuación que representa a la relación y ahora sí podemos verificar que en efecto es un ejemplo de relación en la cual las variables están inversamente proporcionales o inversamente relacionadas, ¿vale? el producto es constante, ¡bueno!